Hola gente de YouTube, tienes un teléfono Samsung Galaxy, el cual pues está prendido o bien se te suspende solo y la pantalla ya no se quiere reactivar cuando presionas el botón de encendido, es decir, tu teléfono está prendido pero cuando presionas el botón de encendido no se ilumina la pantalla, sin embargo está encendido lo mismo pasa cuando se te suspende solo y es que se suspende cada, por ejemplo, cada ciertos segundos por inactividad la pantalla se apaga, al igual presionas el botón de encendido y ya no se reactiva la pantalla o bien si tu lo suspendes ya no se reactiva la pantalla, no da imagen, está prendido pero no se ve la pantalla como si tal parecer que el botón no funciona, en este gran video tutorial te traigo la solución esto se debe a un sensor, a un sensor, este sensor puede variar donde se encuentra en los diferentes modelos de la marca Samsung en este caso este es un teléfono Samsung Galaxy A20 este es un teléfono Samsung Galaxy A20, si tu tienes otro, debes de ubicar donde se encuentra ese sensor primeramente, si tu teléfono ya se te apagó, no te preocupes, no te preocupes, no lo puedes prender con el botón entonces vas a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida presionas el botón de encendido o power sin soltar cuando el teléfono se apague y encienda inclusive, encienda que se vean las letras de Samsung suelta rápidamente los botones y tu teléfono comenzará a iniciar allí cuando vaya iniciando no dejes que se te suspenda la pantalla no le vas a presionar al botón de encendido para no suspenderlo, sino nuevamente pues no se va a ver ya cuando tu teléfono te inicie rápidamente te vas aquí en ajustes y te vas al apartado de pantalla aquí te vas a la sección que se llama tiempo de espera de la pantalla en este tiempo vas a ponerle 10 minutos ponle 10 minutos para que no se vaya a suspender en pocos segundos ponle lo máximo, sale enseguida ya estás más cómodo y estando en este punto vamos a checar ahora si tu teléfono vas a entrar aquí a llamadas y vamos a checar el sensor HALL es el problema realmente, ese sensor vamos a escribir el siguiente código, asterisco, gato, cero, asterisco, gato estando aquí vamos a tocar este sensor que dice HALL y C vamos a hacerle un test, aquí en este punto vas a presionar el botón de encendido si al hacerlo tu teléfono flashea, se apaga, se prende, bueno así como que flashea así tiene intermitencia por ejemplo repito, si te flashea es porque tienes un problema en el sensor y el sensor, este punto es el sensor el sensor me indica que está en la parte de abajo esto significa que está aquí en el módulo de centro de carga entonces aquí le damos en exit y lo que tienes que hacer es apagar tu teléfono y desarmar tu teléfono tienes que desarmarlo este es un modelo Samsung Galaxy A20 tú puedes buscar un video tutorial de cómo desarmar tu teléfono, tu modelo cada modelo se desarma distinto así mismo chécale dónde se encuentra ese sensor hay teléfonos que se pueden encontrar aquí en la parte de arriba otros aquí en el módulo entonces unas que ya ubiques dónde se encuentra pues vas a comprar este módulo cómpralo, tiene un costo de alrededor de 100 pesos aquí en México lo puedes comprar en Amazon, lo puedes comprar en Mercolibre o en una tienda de refacciones de móviles en este caso mira yo ya la compré este es el módulo original se puede decir que es el original, el auténtico pero este pues lo mojaron esta marca de color rojo me indica que el módulo pues ya fue mojado y es por eso que con este módulo hacía esa falla que te comento lo reemplacé y solución ya el teléfono volvió a funcionar mucho técnico, puente aquí el sensor Holtz lo puentea pero pues te digo es una pieza que no es muy cara para que tú no te la compliques si no tienes mucha experiencia en electrónica pues simplemente compra todo el módulo es más fácil cómpralo y listo, lo ensamblas ya con eso tu teléfono estaría funcionando ya cuando esté así gente pues a usarlo y toda la cosa esperamos gente que este video tutorial te haya ayudado este es un gran video tutorial que te comparto en relación al sensor de Holtz bueno gente nos vemos ánimo, no olvides suscribirte al canal para el canal yl en